Te voy a decir algo, cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti es porque ya estás estorbando. Entonces, para el buen entendedor como yo, pocas palabras. Ahora sí es definitivo, los años no garantizan el amor. Después de estar 38 años juntos en matrimonio, Arturo Peniche y su esposa se separan. Es el mismo actor quien confiesa qué fue lo que sucedió. A través de una entrevista en el programa En Casa de Mara, Arturo plática que durante este aislamiento le ha ido muy mal, ya que tristemente perdió a muchísima gente. Además de que pasó por momentos muy difíciles, además de perder a algunos miembros de su familia, Arturo Peniche también perdió su matrimonio. Empezando su entrevista, Arturo Peniche mencionó... Lo que pasa es que tuve pérdidas fuertes por este dichoso virus, por el COVID-19. Hubo parientes que sí se lograron recuperar y hubo otros que no se lograron recuperar. Mis hermanos, a fin de cuentas mis primos hermanos, con los que me llevé toda la vida, con los que uno de ellos era mi sinodal en la cocina, mi primo Jorge, mi primo Chanoc. Y luego en México pues se me enfermaron nueve, nueve personas en México después de estas pérdidas. Y pues yo estuve muy angustiado durante un mes, no podía dormir, lloraba, se me salían las lágrimas. Y dentro de esas pérdidas también mi matrimonio. Fue que muchos miembros de su familia, incluida su esposa, se contagiaron de este padecimiento. Pero él por querer cuidarse también, estuvo al pendiente pero más alejadito. Algo que a su mujer no le agradó para nada. Y Arturo agrega lo siguiente. Como soy un hombre de palabra, yo ya tomé la determinación y dije, no more, bye. ¿Te vas a divorciar? No, porque voy a estar casado toda mi vida, yo no quiero fracasos en mi vida. A lo mejor ella me quito, a lo mejor ella necesitará divorciarse algún día, pero no creo que se pueda dar. Respondiendo a la pregunta que si actualmente él se encuentra separado de su esposa, Arturo Peniche responde. Y confirma que de hecho ya tiene un ratito sin ver a su mujer, mencionando. Sí, yo ya no he vuelto a ver a Gabriela desde hace, no sé, un año y feria. Digo, un mes y feria. Te voy a decir algo, cuando ya tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti es porque ya estás estorbando. Entonces, para el buen entendedor como yo, pocas palabras. Ya siento que estorbo, ya siento que no funciono como hombre, ya siento que no sirvo. Entonces yo tengo ganas de seguir funcionando como hombre y tengo ganas de seguir amando como... La amo muchísimo, pero pues ya me di cuenta que le estorbo, entonces me tengo que quitar de ella. Arturo nos dice que él se siente bien, pero que él sentía que era quien estaba estorbando en la relación. Imagínate a qué punto ha llegado su relación, que ya pensaba que él era un extraño, pero aún así asegura que ama muchísimo a su mujer. En esta entrevista podemos ver y escuchar a Arturo Peniche muy tranquilo, pero claro que le duele esta situación y él mismo nos lo dice. Pero a pesar de todo lo que siente, él ya tomó su decisión. Aunque por alguna extraña razón, él dice que no se va a divorciar. Probablemente no quiere gastar en abogados, pero esto es lo que nos dice. Pero yo no me voy a divorciar, jamás me voy a divorciar. Pero tomé la decisión de quitarme, yo la tomé. Pero pues yo ya no puedo vivir con alguien a la que le estorbo, o sea, a la que me hace sentir eso. ¿Para qué chingos la molesto? Porque lo ofendo hasta con la verdad, entonces... Hay que recordar que en esta relación existen hijos de por medio. Y por supuesto no faltó la pregunta de qué era lo que ellos pensaban. Ahora, ¿acaso Brandon y Keavet están de acuerdo con esto? ¿Cómo habrán tomado esta noticia? Es el mismo Arturo Peniche que nos dice lo siguiente. Pues yo les dije que se mantengan, ya hablé con ellos, yo les dije que se mantengan neutral. No les está fragrada el asunto, pero pues yo ya no puedo vivir con alguien. Para finalizar, Arturo Peniche dijo que tiene muy poca comunicación con su esposa. Actualmente ella se quedará en la casa en Ciudad de México, ya que él tiene otra propiedad. Pero lo que sí puedo asegurar es que fue gracias al aislamiento que se dio esta separación. ¿Qué crees que haya pasado? ¿Crees que únicamente porque Arturo no pudo ver a su mujer porque ella estaba enferma, él haya tomado la decisión de separarse? ¿O hay algo por ahí escondidillo? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Crees que esta separación sea definitiva? O ya que se acabe el aislamiento, ambos volverán a abrazarse y a quererse. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.